¡Suscríbete al canal! 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 amarrada. Esta es la información con Armando Valdés. El propietario de una tienda de barrotes ubicada en la Colonia 24 de Agosto, al que le conocen como Hugo, fue señalado como responsable de tocamientos en contra de una menor de 6 años a la que ató para hacerle tocamientos cuando acudió a comprar un refresco. Los hechos ocurrieron en el negocio de las Tres Cruces donde llegaron los familiares para rescatar a la niña. Lidia Yannet Alvarado Mesa, tía de la menor, explica cómo ocurrieron estos hechos. Mi hermana la mandó a la tienda y ya vio a mi hermana que no regresaba y la fue a buscar a las tiendas de aquí alrededor de la Colonia y la niña no volvía hasta que la niña volvió ahorita a la casa llorando. De hecho estaba dormida y me dijo, mi tía, despiértate me agarró un viejo. Entonces yo como pude me vine corriendo y ya no estaba. ¿Qué edad tiene la niña? Seis años. ¿Y dice que trae marcas en el cuello, en la duraza? Sí, trae marcas en el cuello, en los brazos, en sus piecitos. Dice que ella estaba sentada, amarrada y como pude, en un agujerito, se salió y fue y dio conmigo. ¿Ya habían tenido este tipo de problemas? No. ¿Quién es el señor de la tienda? No conozco al señor de la tienda. ¿Está donde iban, cerquitos de aquí o...? Sí, aquí a una cuadra atrás. ¿Y fue aquí? ¿Le he hecho aquí en la tienda? Sí, fue aquí en la tienda. ¿Y el señor de la tienda dónde se fue? ¿Se escapó? No, se escapó, sí. ¿En los años que se los hizo? ¿No fue la gente? Sí, pues yo nomás les recomiendo que no manden sus hijos solos, y menos ya a esta tienda y ojalá y la quiten y encuentren a ese señor. ¿Cuántos años tiene la señora? El señor ese tendrá como unos 36 años. ¿La niña tiene 6 años? ¿No sabe cómo se llama? ¿Cómo le dicen? No, no, casi no frecuentábamos nosotros. Con imágenes e información para Superchannel 12, Armando Valdés. Ahí está la información sobre esto que le presentábamos hoy a mediodía. Lamentable, una niña de apenas 6 años amarrada en ese lugar. Luego los vecinos, al darse cuenta de esta situación, entraron y destruyeron por dentro la tienda de esta persona. Por eso se veían algunas cosas ahí tiradas. Fue la reacción de los vecinos de la colonia 24 de agosto. Ojalá que las autoridades puedan dar con esta persona. A través de redes sociales nos hicieron llegar esta fotografía que aparece ahí. No sé si podemos nuevamente poner esa parte donde sale la fotografía. Nos confirman que se llama Hugo de Luna, que es el propietario de este lugar que se llama Las Tres Llaves, ahí en la colonia 24 de agosto. Y, pues, vaya, que tiene familia en la colonia 28 de junio. En fin, nos daban una serie de datos sobre este tema. Vamos a ver si lo tenemos ahí en pantalla. Lalo, por favor, ponme la fotografía, el video donde sale esta persona. Si alguien lo ha visto, pues, que lo reporten al 911, al número de emergencia. Vamos a ver si lo tenemos ya. Si no, nos vamos a otra cosa. Vamos a... Listo, bueno, pues ahí está en pantalla. Amarran a menor. Dice ahí para abusar de ella. Esta persona nos hace llegar esta fotografía. Hugo de Luna se llama. Lo conocen como el chacal, el presunto responsable de este ataque. Una menor de seis años. Bueno, por tomar alcohol, mientras viajaban de Ramos Arispe a Piedras Negras, fueron dados de baja seis, seis aspirantes. Todavía ni siquiera eran policías, ni eran cadetes. Habían ido a Ramos Arispe a presentar los exámenes de control y confianza. En el camino, el mando medio y el oficial que venían con ellos en la unidad, pues, empezaron a tomar, ¿verdad? A tomar bebidas alcohólicas, por supuesto. Y entonces, pues, los aspirantes dijeron, si ellos, que ya son policías, y que es mando medio, le entra el alcohol mientras van en la carretera, pues, nosotros también, bueno, pues, ordenaron que estos elementos ya de la policía fueran arrestados. Se resistieron a cumplir con este arresto y renunciaron a su puesto. Los otros seis, que apenas iban a ser policías, fueron dados de baja. Después de la renuncia de dos oficiales de policía que no quisieron acatar una orden de arresto por 36 horas, después de que fueran sorprendidos tomando un autobús de pasajeros a donde fueron a realizarse las pruebas de control y confianza, un grupo de aspirantes a policía también fueron dados de baja al considerarse que también incurrieron en esa falta. Los elementos preventivos, un mando medio y otro oficial de policía, decidieron presentar la renuncia mejor antes de que se realizara algún acto en su contra. En la presidencia municipal trascendió que seis aspirantes a policía preventivos fueron dados de baja, ya que al ver sus compañeros que tomaban bebidas embriagantes también decidieron hacer lo mismo. Esta baja de los elementos se dará a conocer en forma oficial por parte de las autoridades municipales. Sin embargo, con relación al acoso que sufrió la hija de una oficial de policía que también aspiraba a ser elemento policíaco, no se confirmó por parte de las autoridades. El comisario de la corporación negó que anduvieran tomando sus elementos, pero fuentes de la presidencia municipal confirmaron que sí estaban en ebrios. Con imágenes de información para Superchannel 12, Armando Valdés. Y el asalto número 17 se registró en la ciudad de Piedras Negras. El negocio que fue visitado por los amantes de lo ajeno en esta ocasión fue un oxo, una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Román Cepeda ahí en la colonia Infonavit. Un solitario sujeto armado con una navaja asaltó con violencia el negocio oxo ubicado en la calle Román Cepeda y la heredad en la colonia Infonavit. El responsable de los hechos logró llevarse un botín de 3 mil pesos y la cartera del dependiente. Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Procuraduría General de Justicia en la región Norte 1, dijo que ahora sí las autoridades tuvieron un tiempo de respuesta rápido. Sin embargo, en el negocio no permitieron la entrada a las autoridades hasta después de 10 minutos. Se toma conocimiento de un robo con intimidación en la colonia Buenavista Sur en un local destinado a comercio. En este caso, una persona entra, amaga a los dependientes y sustrae dinero de la localidad, de la tienda. ¿Usted tiene algún video? Se cuenta con información, se cuenta con características. Aquí lo que sigue afectando pues es obviamente la denuncia oportuna. Hay una respuesta de dos minutos de parte de las autoridades para llegar al lugar, pero un retardo de alrededor de 40 minutos para que las víctimas del hecho le proporcionen los detalles a la policía, lo cual pues en este caso está favoreciendo al sujeto para poder huir. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12 Armando Valdés. Y la Procuraduría sigue sin determinar las causas exactas de la muerte de Javier Benítez Jaramillo de oficio. Esta persona había sido reportada como desaparecida por su pareja y lamentablemente fue localizado ya sin vida. El delegado de la Procuraduría General de Justicia en la región Norte 1 Rigoberto Rodríguez Ríos dio a conocer que hasta el momento no se han establecido las causas de la muerte del yonquero Javier Benítez Jaramillo conocido como el banquero desaparecido desde el pasado 7 de febrero. Agregó que iniciaron con las investigaciones en el caso para determinar cómo ocurrió el asesinato. Preliminarmente el médico legista determina que la causa de muerte o sea un shock neurogénico derivado de una fractura en cráneo. Todavía continúan ciertas prácticas periciales para determinar la mecánica del hecho. En cuestión de este caso ¿Qué está haciendo? Bueno, se está integrando la carpeta de investigación por ahí había una denuncia en la subprocuraduría de personas desaparecidas que todo aparente indicar que se trata de esa persona y bueno es algo que se está recopilando en la investigación para establecer una línea de investigación. Con imágenes e información para Superchannel 12 Armando Valdés. Ocho ya con 15 minutos momento de una pausa será muy breve y enseguida volvemos con más noticias en Telezócalo Nocturno. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila En el marco del proceso electoral local realiza capacitación permanente y comparte información entre la ciudadanía para prevenir y combatir los delitos electorales que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Además, fomenta la cultura de la transparencia y la legalidad. Atención a los teléfonos 844-434-0023-24 Extensión 6847 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila En mi casa aprendo muchas cosas Aprendí a quedarme calladito También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar Porque si no me van a dar razones para llorar de verdad La mejor lección es el cariño Paremos la violencia en casa Una ciudadanía que participa la formamos con respeto Contigo, México es más Súmate UNICEF Instituto Nacional Electoral INE Le preguntamos a niños de diferentes lugares qué significa la familia para ellos Es estar juntos y ayudarnos siempre Es cuando me abracan y me protegen Que vivamos felices y seguros ¿Y crees que la familia es tan poderosa que puede lograrlo todo? Sí pueden Mi mamá y mi papá Sí pueden Sí Hasta con los malos que salen en las noticias Por el futuro de nuestros hijos defendamos los valores de la familia Encuentro Social Somos la opción de tu familia Amor déjame que te explique No es lo que piensas Lo hice sin querer Yo soy bueno Te juro que ya no voy a ser el mismo Tú perdonar Yo cambiar Yo tener corazón puro Es la última vez que lo hago Sé que te he fallado pero es la última Ya mi amor Puedo ser diferente No creas en sus mentiras otra vez Con el PAN el cambio sí es posible Siempre hemos tenido que luchar Dejamos nuestra huella en la historia Y he aquí todo lo que hemos logrado Le dimos voto a nuestra voz Y eso es nuestro derecho Rompemos los estereotipos Conquistamos la cima del mundo Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos Nuestro derecho a hacer historia Instituto Nacional Electoral INE La olvidé No fui Pues ve a recogerla La perdí Ok Puedes reponerla Si tramitaste tu credencial para votar ve por ella O si la perdiste solicita una reposición en cualquier módulo del INE Recuerda que con tu credencial podrás votar en la jornada electoral del 4 de junio Marca tendencia y vota Elecciones 2017 Instituto Electoral de... ¡Suscríbete! 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 Las 8 con 19 minutos ya Gracias por comunicarse con nosotros Dice Buenas noches Disculpe Esta semana se cambia el horario de verano Será a partir del 12 Déjeme checar nada más confirmarle A partir del 12 de marzo A partir del 12 de marzo El sábado cuando usted se vaya a dormir adelante su reloj una hora El sábado ya en la noche que usted se vaya a dormir adelante su reloj una hora Nosotros vamos a iniciar ya en esta semana este próximo domingo con el nuevo horario una hora hay que adelantar el reloj y estaremos desfasados al interior del país por cerca de tres semanas más o menos un poquito más para que usted lo tome muy en cuenta este dato para quienes nos están preguntando Vamos ahora con información de la ciudad de Golpaz ya se registró el primer robo de vehículo del mes de marzo Se registró el primer reporte de robo de un auto dentro de los límites de la ciudad y el área de los detectives ha comenzado a investigar el caso para determinar si realmente corresponde a un hecho concretado De acuerdo a lo que reportó en su informe el vocero de la corporación Humberto Garza se trata de una unidad Ford Escort 1999 color blanco que se encontraba en la calle Champions Circle 1741 al norte de la ciudad muy cerca de la escuela elemental Glass El demandante Federico Dueñas quien desde el fin de semana pasada hizo oficial su reporte ante la autoridad a la que dijo desconocer cómo es que su auto pudo haber sido robado del exterior de su domicilio en base en base a lo anterior los detectives de la policía se enfocan en obtener más datos sobre la unidad si es que funciona sin llaves o tiene algún truco para encender pero sobre todo si hay persona o personas sospechosas aunque el modelo es algo pasado la autoridad señala que eso no tiene nada que ver ya que bien pudieron robar el auto para utilizarlo en alguna actividad ilícita o simplemente para desmantelarlo y venderlo en partes para Super Channel 12 Elia Zaribarra quiero agradecer a quienes se comunican con nosotros a través de Facebook desde Nava desde Illinois desde Nueva Rosita desde Victoria Texas Nava Coahuila también desde Houston aquí en la colonia 24 de agosto en San Antonio en Zaragoza desde Allende también muchísimas gracias por su preferencia esta noche y bueno en más información ya en unas semanas más en los próximos días va a iniciar la construcción de la techumbre del puente internacional número 1 en el lado de Estados Unidos esto lo dio a conocer el director de puentes internacionales Plácido Madera después de varias semanas de retraso en los próximos días dará inicio el trabajo de la construcción de un techo en el área de peatones del puente internacional 1 el cual se llevará a cabo durante la noche con la finalidad de no afectar el tráfico vehicular y de personas que cruzan diariamente de Eagle Pass a Piedras Negras y viceversa lo anterior fue confirmado por el director del sistema de los puentes internacionales Plácido Madera quien destacó que de acuerdo con el contrato el plan es terminar dicho proyecto en el mes de mayo del presente año sin embargo estimó que los trabajos podrían finalizar antes de la fecha pactada y están en medio y están en medio del trabajo del awning que vamos a poner ya mucho del trabajo está listo en la yarda del contratista tiene muchos de los postes ya listos y pintados ya nomás van a venir y empezar a instalarlos creemos que este proceso va a mover bien rápido porque ya mucho está listo para instalar desde Higol Paz para Super Channel 12 Marisol Saravia y atención a todos los niños de la ciudad porque el municipio de Piedras Negras lanzó la convocatoria Niños Fuertes por un Piedras Negras limpio consiste ahora en recolectar llantas y el premio no será una bicicleta será una tablet el presidente municipal de Piedras Negras Fernando Purón Johnston presentó oficialmente la convocatoria del programa Niños Fuertes por un Piedras Negras limpio durante el saludo a la bandera en la escuela primaria ejército mexicano de la colonia Los Pinos el certamen convoca a los niños de primaria de entre 6 y hasta los 13 años a recolectar 100 llantas en desuso a cambio de tablets sin límite en cuanto a las veces que puedan llegar a esa cantidad Alfredo Antonio Lucero Montemayor director de imagen urbana y ecología estableció que los interesados pueden acudir a inscribirse en la oficina de atención ciudadana en la presidencia municipal la convocatoria cierra el próximo 14 de abril y la premiación será el 30 en el marco de los festejos por el día del niño empezamos con con el con el programa vamos a estar hasta lo que es el 14 de abril recibiendo las llantas y realizando los niños es muy sencilla la es muy sencillo el programa es recolectar 100 llantas que vamos a dar en el mismo en el mismo depósito una vez que ya estén inscritos en la atención ciudadana ahí le van a dar su pase para pasar a depositar las llantas como en la campaña pasada van a ser nada más 100 llantas que nos apoyen a recolectarlas en la ciudad y las van a llevar al depósito y el día 30 de abril nuestro alcalde en conjunto con el cabildo va a entregar una tabla de cada uno de los niños que rolen reconectar 100 llantas en la sociedad para Super Channel 12 Armando López Capetillo y bueno gracias a quienes se comunican también a través de nuestro centro de mensajes dice buenas noches Dariela al hombre que quiso abusar de la niña le apodan el chamán así es según los datos que nos comentaban buenas noches esos controles de confianza quien los paga el municipio imagínense nada más seis para afuera todavía no sabían si habían aprobado o no buenas noches gracias por mantenernos informados Dios la bendiga muchísimas gracias por sus bendiciones gracias por su mensaje y nos ven en la colonia Gido Piedras Negras gracias a los jóvenes déjenme decirles lo siguiente inició ya el proceso de inscripción para la preparatoria militarizada el alcalde Fernando Purón nos da los datos la inscripción es en el CECITEC a partir de este lunes todos los estudiantes de nivel secundario interesados en ingresar a la preparatoria militarizada podrán inscribirse para el inicio del ciclo escolar en las instalaciones del CECITEC ubicado sobre el Boulevard Centenario así lo dio a conocer el presidente municipal de Piedras Negras Fernando Purón Johnston quien agregó que el semestre arrancará formalmente en agosto y por ello se invita a los jóvenes de tercero de secundaria que se inscriban con tiempo indicó que provisionalmente se adecuarán las antiguas instalaciones de la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez ubicada en la colonia Morelos para hacer sede de la preparatoria en lo que se construyen sus edificios propios dijo que la institución ofrecerá educación de bachillerato junto con instrucción técnica así como militar por lo que los egresados tendrán la opción de continuar con una ingeniería integrarse a alguna corporación o trabajar esta va a ser una gran opción es única va a ser única esta institución en el país y ya inician las inscripciones nosotros por otro lado en la sesión de cabildo del martes que es la ordinaria vamos a someter a consideración del cabildo dos temas que tienen que ver con la prepa militar uno ahora que ya los terrenos son nuestros es decir del municipio solicitar la autorización para enajenarlo sin costo a la Secretaría de Educación Pública para que se se construya ahí el nuevo edificio o los nuevos edificios de la prepa militar ya tenemos la escuela es municipal es escuela tenemos los edificios son del municipio pero hay que hacerles algunas mejoras la escuela esa se dejó de usar hace aproximadamente un año y dos meses cuando la primaria que ahí operó por muchos años dejó de tener matrícula y la Secretaría de Educación decidió cerrarla donde vamos a tener el bachillerato donde vamos a tener la carrera técnica y donde además vas a salir con un grado militarizado entonces ahí puedes elegir si te vas a una empresa de manufactura si le sigues en una ingeniería en una carrera profesional o si te vas a engrosar las filas de algún cuerpo de seguridad para Super Channel 12 Armando López Capetillo 8 con 27 y nos reportan que no ha pasado la basura pasa dice pasa no pasa en la colonia año 2000 tenemos ya varios mensajes sobre este tema gracias por su reporte y vamos ahora hasta Ciudad Acuña con Osiris Cantú allá un migrante intentó quitarse la vida lo logró o no Osiris buenas noches adelante buenas noches buenas noches audiencias Super Channel 12 26 grados la temperatura pues por fortuna no lo logró Dari pero les comento el caso de esta persona este migrante de nombre Alberto Antonio Cruz Valencia tiene 42 años de edad es originario de la ciudad de Delicias Chihuahua tiene algunos días aquí en esta frontera donde llegó con la intención de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos el caso es que hoy pues deprimido y muy desesperado ya por la situación que enfrenta según dijeron a las autoridades compañeros de aventura que andan con él dijeron que estaba muy desesperado porque no puede mandarle dinero a su familia ni tampoco logra cruzar a Estados Unidos el caso es que se encontraba allí en la placita que se ubica junto al puente internacional cuando desesperado tomó un pedazo de vidrio y se hizo una impresionante herida en el cuello con la intención clara de quitarse la vida elementos del ejército que están de guardia permanentemente allí en el puente internacional llamaron a la Cruz Roja llegó la ambulancia y lo trasladaron al hospital general donde está siendo atendido lo reportan delicado pero por fortuna no en peligro de muerte no logró su cometido pero mire usted a qué grado llega la desesperación de estas personas que bueno vienen con la intención de cruzar y no lo logran o al menos no en el tiempo que ellos esperan el caso es que este inmigrante Alberto Antonio Cruz Valencia pues trató de quitarse la vida deprimido y desesperado porque no puede enviarle dinero a su familia y tampoco logra su intento de cruzar a los Estados Unidos esta es mi noticia mi reporte Dari audiencia de Super Channel 12 muy buenas noches desde Acuña les saluda Osiris Cantú gracias Osiris buenas noches gracias Dari buenas noches reporte Osiris Cantú en este lunes desde Ciudad Acuña y envío un saludo a todos los niños que nos están viendo porque sé que nos ven muchos niños en el noticiero y les envío un saludo un saludo para Celeste Lisette Zapata Portillo que nos está viendo en esta noche una pausa y volvemos rapidito con más información no tiene trabajo no tiene trabajo está desesperado porque no tiene trabajo la información que viene luego de este corte le interesa Los Herederos Restaurant ahora cuenta con exquisito buffet de antojitos mexicanos todos los viernes y sábados de 1 a 6 de la tarde ven a deleitar un delicioso buffet de comida por solo 120 pesos por persona donde más en Los Herederos Restaurant te esperamos 78 619 14 Vignette Living es sinónimo de modernidad muebles de todo el mundo para satisfacer los gustos más exigentes elegantes siluetas explosión de colores y estilos elegancia y distinción estamos ubicados en Bravo 403 a Oriente en el centro de Piedras Negras teléfono 782-0896 Vignette Living es exclusividad Piedras Negras estamos en camino Cuernos Chuecos regresa Plaza de Toros Monumental Arispe sábado 1 de abril 8 de la noche venta de boletos en Botas González Deldi Valencia y Botas Galindo venimos a sacudir tus emociones con el deporte más extremo sobre la tierra nos encontramos en casco gasolineras donde se genera confianza y bueno Piedras Negras venga con nosotros hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas de las máquinas y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando vamos a ver que están haciendo los muchachos ven todos los que inventamos la calidad y servicio Claudio ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en gasco gasolineras? las verificaciones periódicas ¿qué nos trae de beneficio a los clientes? el recibir los litros completos usted debe tener confianza porque gasco gasolineras se la da realmente son 5 las estaciones en piedras negras y estamos viendo el trabajo de ellos adelante de todos los que inventamos la calidad y servicio gasco Universidad Politécnica de Piedras Negras Universidad Politécnica de Piedras Negras tiene para ti tres carreras profesionales Ingeniería en Tecnología Ambiental Ingeniería en Robótica y Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas ¿qué esperas? el próximo examen de admisión es este primero de abril solicita más información al 867-188-6807 inscríbete ya Universidad Politécnica de Piedras Negras tu futuro hoy Continúa con nosotros en esta noche le damos la bienvenida a Blanca Tavares quien es gerente de división de la administración general de la empresa Fujicura también la directora de desarrollo económico del municipio de Piedras Negras Elsa Mireles nos acompañan esta noche para hacer una invitación a todos aquellos que no tengan trabajo en Piedras Negras y en la región así es muy buenas noches buenas noches ¿cómo están? buenas noches hola bien gracias ¿cuándo va a ser el reclutamiento? bueno pues estamos organizando un reclutamiento masivo para este próximo jueves 9 de marzo en un horario de 9 a 2 de la tarde este para Fujicura en esta ocasión Fujicura está ofreciendo 250 vacantes son un buen número un gran número de vacantes precisamente obedece al crecimiento de su nueva planta su planta 4 que es nueva está recién inaugurada ahora sí que iniciando operaciones y bueno dentro de las vacantes hay vacantes para operadores de producción para operadores de corte para montacarguistas para materialistas también y para inspectores de calidad realmente lo que necesita tener la persona es tener su primaria o su secundaria terminada su bachillerato bachillerato técnico y bueno es una muy buena oportunidad para todas aquellas personas que están buscando una oportunidad de empleo a que se sumen a la plantilla laboral de esta gran empresa que es Fujicura Blanca bueno nos envían mensajes y nos preguntan nada más es para obreros para piso o también puede ir gente que por ejemplo nos dicen yo salí del TEC yo salí tengo una ingeniería vaya estoy más preparado tengo una licenciatura en ingeniería ¿puedo también acudir a este evento? claro que sí buenas noches si pueden acudir a este evento también tenemos algunas vacantes para ese tipo de profesionistas sin embargo ahorita lo fuerte que estamos necesitando si son del área de operadores para las líneas lo que son cortadores operadores inspectores de calidad materialistas muy bien entonces ¿cuáles son los requisitos? ¿qué es lo que deben llevar para aquellos que es la primera vez que van y solicitan trabajo? deben de llevar su papelería la normal ¿verdad? llevar una solicitud de trabajo elaborada llevar su su acta de nacimiento su número de seguro social si es que lo tienen su CURP es importante mencionar los rangos de edades las edades están desde los 18 años hasta los 50 55 años y bueno también le están dando oportunidad a menores de edad de 17 años obviamente con todos los requisitos legales la carta que tiene que presentar de conciliación y arbitraje ¿verdad? yo creo que con esos requisitos es suficiente ¿verdad? es correcto son los requisitos que estamos realmente solicitando lo básico ¿verdad? como bien lo menciona Elsa pues estamos aceptando de edades de 18 a 55 años hemos abierto el rango de edad para dar mayor oportunidad a edades que bueno usualmente no eran muy común también a personas de 16 años y 17 años son bienvenidos para presentarse este día del reclutamiento también tienen una oportunidad con nosotros claro como lo menciona la licenciada Elsa cumpliendo con todo lo que son los requisitos que nos marca la ley para todas estas personas de menos de 18 años ¿cuál sería un motivo por el cual le dirían a una persona nos preguntan no puedo aceptarte ¿por qué motivo sería? que no cumpliera con su documentación por ejemplo ¿verdad? que no tuviera sus documentos como acta de nacimiento cosa que inclusive pues se puede a lo mejor no lo tiene de momento pero lo puede conseguir posteriormente este que tuviera 14 15 años por ejemplo ¿verdad? este que no 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 hay este no no aceptamos el grupo en estas edades este porque inclusive estamos aceptando personas con capacidades diferentes hemos estado aceptando personas con problemas de sordo mudo y son bienvenidos también si hay personas que en este momento nos estén viendo los invitamos a participar en este reclutamiento el día jueves 9 en la plaza de las culturas en el área de desarrollo económico es muy importante para nosotros completar nuestras líneas en lo que es primer turno segundo turno tanto por la planta número 4 que es la nueva como por requerimientos que tenemos en otras plantas en el segundo turno estamos ahorita necesitando también personal un buen número un mayor número tan es así que inclusive tenemos un bono adicional nosotros para las personas en el segundo turno es un bono temporal de 200 pesos por semana que se estarían llevando todo esto a partir de emisión el 25 de febrero muy bien entonces ahí está la invitación es el jueves es el jueves 9 de marzo en un horario de 9 a 2 de la tarde en el lobby de la dirección de desarrollo económico y turístico ahí en la plaza de las culturas y bueno pues es una muy buena oportunidad digo Fujicura es una de las empresas más grandes de aquí de Piedras Negras y pues también de Coahuila verdad en cuanto al número de empleados que tiene es una empresa que ha generado muchos empleos a lo largo de estos 10 años que tiene ya en la región y como lo mencionabas la invitación es abierta a todas las personas de aquí de Piedras Negras de la región que nos están escuchando que pues que ojalá estén con nosotros este jueves 9 en el lobby de la dirección de desarrollo económico y turístico en la plaza de las culturas perfecto pues muchísimas gracias por la información muchas gracias a todos quienes nos ven para que vengan este jueves y puedan comprobar personalmente por qué somos el mejor lugar para trabajar perfecto ahí está la invitación para todos los que están buscando una oportunidad de trabajo y bueno nos vamos con más noticias le comento lo siguiente una niña de 3 años de edad fue resguardada por la PRONIF y es que presentaba un claro cuadro de descuido según lo que dio a conocer Francisco González Mena la Procuraduría de los niños niños y la familia resguardó a una menor de 3 años que se encontraba en el exterior de su vivienda descalza en un claro descuido de la madre Rosicela Camacho Francisco González Mena dijo que la madre de la menor se encontraba de inmoral con su pareja dentro de un auto siendo detectada por la policía y la menor de resguarda en una casa hogar si efectivamente nosotros el día de ayer fuimos convocados se nos dio aviso por parte de seguridad pública aproximadamente seis y media de la mañana en el sentido de que por ahí lo que es la colonia ampliación la sala carna se había dado un evento donde los policías se percataron de la presencia en la calle de una niña que andaba descalza andaba no andaba debidamente cubierta puesto que estaba muy fresco y a donde encontraron esta niña estaba un vehículo ahí estacionado de acuerdo como se dio en la situación nos dimos cuenta de que pues la pareja como que la pareja de la joven madre de la niña fue a visitarla a esas horas fue a saludarla no a lo que haya ido pero de acuerdo al parte informativo supuestamente pues estaban haciendo actos inmorales por ese motivo esta pareja quedó detenida y la niña fue resguardada en una casa hogar con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 12 Hilda Aguila y como un rumor calificó el sindicato de trabajadores del seguro social la acusación en contra de una trabajadora de la guardería del IMSS el sindicato del seguro social desconoce toda queja en contra de una enfermera de la guardería ubicada por la avenida industrial que supuestamente maltrata verbal y físicamente a un menor hemos estado comentando ahorita que llegaron referente al tema y no la verdad no hemos estado no estamos enterados hasta este momento de alguna información de esa índole hemos estado en contacto con nuestros compañeros y no nos han reportado absolutamente nada pues es preocupante si en caso dado de que fuera fuera verdad nosotros estamos siempre al pendiente de este tipo de este tema porque bueno para nosotros es lo más importante por hoy son los niños y son nuestros derechohabientes en ese sentido pues no no hemos recibido ninguna información yo personalmente visité la guardería el día viernes estuve platicando con la representación sindical de ese centro de trabajo pero fue una cuestión personal de mis compañeros de los cuales traen una inquietud entonces fue la razón por la cual yo estuve ahí en ese centro de trabajo con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 12 Hilda Aguila y para todos los que les gustan las carreras que coleccionan las camisetas que coleccionan las medallas que les gusta hacer ejercicio vaya bueno el próximo 26 de marzo se va a llevar a cabo en la ciudad de Piedras Negras la carrera del agua 5 y 10K la organiza CIMAS en Piedras Negras en conferencia de prensa este lunes fue presentada de manera formal la edición 2017 de la carrera del agua 5 y 10K a realizarse el próximo domingo 26 de marzo como parte de los festejos por el día mundial del agua Arturo Augusto Garza Jiménez gerente del sistema municipal de aguas y saneamiento indicó que se tienen preparadas diversas actividades para conmemorar dicha fecha ante la importancia de este recurso en el caso particular de la carrera indicó que en cada una de las distancias se tendrán las categorías menores de 19 años de 20 a 29 años de 30 a 39 de 40 a 49 años y de 50 en adelante en ambas ramas Garza Jiménez indicó que se tendrán premios para los tres primeros lugares generales de la carrera sumando una bolsa de 16 mil pesos el costo de inscripción será de 50 pesos y para aquellos que deseen la playera oficial esta costará 100 pesos mira la carrera se celebrará el día 26 de marzo a partir de las 8 de la mañana partiendo de lo que es la macroplaza en la calle Monterrey y 16 de septiembre exactamente frente a la presidencia municipal va a haber diferentes categorías premios en todas las categorías la inscripción cuesta 50 pesos únicamente 50 pesos la camiseta es opcional con un valor de 100 pesos y pueden hacerse las inscripciones tanto en las oficinas de Cimas como de OXO a partir del día de hoy premios bueno va a haber premios en efectivo y premios también en reconocimiento a través de las medallas para todos aquellos que terminen y van a ser diferentes categorías lo repito los que se se darán los pormenores en lo que es los póster y las informaciones correspondientes a la carrera para Super Channel 12 Armando López Capetillo el director de desarrollo urbano Carlos Bujanda negó que la cafetería Starbucks limite los estacionamientos de la Plaza Innova a pesar de que ocupa ocho cajones el mediodía de este lunes fue entregada oficialmente la licencia de construcción de la sucursal de la cadena de cafeterías Starbucks que se construye dentro del área de estacionamientos en la Plaza Innova al respecto el director de desarrollo urbano Jesús Carlos Bujanda Rodríguez aseguró que se cumplieron todos los requisitos para la expedición del documento entre ellos contar con el proyecto ejecutivo a pesar de lo copado que se aprecia diariamente tanto en el día como en la noche el estacionamiento en dicha plaza comercial descartó que la construcción limite aún más dicha área Bujanda Rodríguez afirmó que la sucursal de Starbucks solo ocupará el espacio de ocho cajones de estacionamiento agregó que ante el crecimiento de Piedras Negras todos los comercios de la ciudad presentan situaciones similares pedimos siempre lo que son los planos lo que comprende todo el proyecto ejecutivo con memorias de cálculo y lo que establece el reglamento en cuanto a los planos que deben de entregar En ese sentido ha crecido de manera importante el número de negocios en esa plaza comercial ¿no se ven en riesgo la cantidad de cajones de estacionamiento? Mire este negocio no es un negocio grande la verdad ya en la revisión que hicimos del proyecto elimina como ocho cajones siete o ocho cajones de estacionamiento o sea no es este prácticamente algo que le pueda afectar sin embargo yo creo que ningún estacionamiento con el crecimiento de la ciudad va a ser suficiente Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Es momento de una pausa y le invito a que preste atención a la siguiente información Amigos un aviso muy importante este próximo 12 de marzo inicia el horario de verano en la zona fronteriza de México por lo tanto tendrás que adelantar tu reloj una hora recuerda la noche del domingo tienes que adelantar tu reloj una hora este 12 de marzo cambia el horario de verano Super Channel 2 el canal de las noticias porque en Universidad Fizcaya de las Américas valoramos lo que significa tener vocación estudia tu licenciatura en 3 años elige entre gastronomía nutrición diseño gráfico criminología comercio internacional y aduanas arquitectura psicología educación contaduría pública administración o derecho en sistema escolarizado y sabatino toma la decisión del triunfo esta es tu vocación vocación un bisqueño y tú ya estás listo ustedes están listos ya están listos y ustedes ya están listos ya están listos ¿están listos? estás listo tú estás listo y ustedes están listos ¿Y tú? ¿Ya estás listo? Porque nosotros ya estamos listos. Es show, martes, 9.30 de la noche, vía Multimedios. Ven a conocer la gran variedad de herramientas, pintura, sanitarios, ferretería y plomería. Contamos con todo para tu construcción a los mejores precios. Déjanos consentirte en Home Market. Conoce nuestros productos de mayoreo como lentes, gorras, gran variedad de fundas para celular, sombreros, navajas y mucho más. Menciona este anuncio y obtén un regalo en tu compra. En Merco, vive la cuaresma con frescura y preciazos. Tomates aladette a 4.90 al kilo, pierna de cerdo con hueso 39.90 al kilo y frijol pinto de la olla de 906 gramos a solo $17.90. Vigencia del 3 al 6 de marzo. Solo venta en monodeo. Merco es más barato. Guane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras. Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Inscríbete ya! Próximos exámenes de admisión 18 de febrero y 25 de marzo. Guane, si me gusta. Nos siguen llegando los reportes esta noche de que pasa, no ha pasado, en la colonia año 2000. Nos envían otro mensaje sobre este tema. Gracias por su confianza. También a quienes nos escriben en Facebook. Héctor Ramón Hernández, gracias. Agustín Faz desde Atlanta, Georgia. Muchísimas gracias. Desde Monclova, desde Houston. Houston, la familia Pérez Zamora, a todos, gracias por acompañarnos en esta noche. Y bueno, pues vamos con Ricardo Bueno, porque hay información muy importante sobre una campaña que se lleva a cabo en el DIF año con año. Se llama Ruedas de Esperanza. Ricardo nos tiene los detalles. Adelante, Ricardo. Buenas noches. Dariela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en estos momentos aquí con el personal de la Iglesia Fuente de Vida, que son los que prácticamente tienen el contacto con las autoridades del DIF y de Cierras Negras para poder venir año con año en este programa de Ruedas de Esperanza. Y nos va a platicar al respecto de los apoyos que van a traer este año, que dicen a partir del día. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Gloria de la Peña. Doctora, Gloria de la Peña. Muy bien, bueno, pues platicábamos que ya se acerca la fecha en la que viene este programa de Ruedas de Esperanza, en donde van a traer sillas de ruedas a más de 70 personas, ¿verdad? Aproximadamente. ¿Aló? Sí, buenas. ¿Sí, Dariela? No, adelante, adelante, Ricardo. Platicamos que son más de 70 sillas de ruedas, ¿verdad? Así es, aproximadamente. La gente que fue a inscribirse al Ruedas hace unos tres meses, más o menos, ahí se les tomaron medidas, topografías, todo eso se envió a los Estados Unidos y se prepararon allá a la silla y ya las traen personalizadas. Y estos apoyos son gratuitos, cabe resaltar, ¿verdad? Totalmente gratuitos, sí. También vienen algunas personas por refacciones que no hay tanta o algún ajuste, también vienen. Y además de la silla de ruedas, ¿también tendrán otro tipo de servicios? Sí, se van a entregar lentes, ellos son unas computadoras para tomar la medida que necesitan y se van a entregar lentes para leer y para ver de cerca y ver de lejos, según lo que necesite la persona y también gratuitamente. Y también traen algo de especialidades odontológicas. Así es, vienen varios dentistas y también dentistas de la localidad. Tenemos una clínica instalada en el BIF que es la iglesia de los Estados Unidos, Lake Point, donó todo el equipo. Y pues vamos a trabajar ahí en las instalaciones del BIF. Y pues se van a hacer diferentes trabajos, ¿verdad? Limpiezas, estaciones, obsturaciones, resinas, lo que necesiten las personas, todo gratuitamente. ¿Qué días son los que van a estar? Es el jueves, nueve, viernes, diez y sábado. Así es. Muy bien, pues ya lo escuchamos desde el jueves, van a estar trabajando ya el personal de ruedas de esperanza que ya tienen muchos años viviendo aquí en Piedras Negras y ya se llegó la primera visita del año que se hace porque nuevamente van a regresar por ahí del mes de octubre y pues van a traer más de cuatrocientos lentes y para aquellas personas que tengan la necesidad de unos lentes, bueno, pues aquí pueden acudir y se estarán otorgando gratuitamente al igual que, bueno, pues los diferentes trabajos odontológicos que se estarán realizando. Ricardo, muchísimas gracias. Y a la dentista también, le enviamos un saludo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Ahí está la información. Vamos a San Isidro, allá donde trabajan y donde producen quesos de manera artesanal. ¿Sabe usted cómo se hace el queso? No, yo tampoco sabía. Vea cómo. Producir queso no es un trabajo para cualquiera, ya que se debe ser muy preciso en los tiempos y cantidad de ingredientes a utilizar y eso lo sabe muy bien don Fidel, quien se dedica a hacer los quesos más ricos de San Isidro. La técnica la aprendió hace más de 20 años en el estado de Chihuahua, de donde es originario. Se cuaja la leche, el panela, le pone cuajo, luego se va a esperar a que corte la leche, se le pone poquito, se calienta la leche poquito, a que agarre una temperatura más o menos como cuando acabas de ordeñar. En esa temperatura se le pone el cuajo, se corta, luego tira el suero, queda la cuajada, le pone sal, empieza a meterlos en unos costalitos para sacarle todo el suero. Luego ya, como le diría, se aprensa bien, se mete en el tubo a presión, ya para unas 3, 4 horas ya lo puedes ir cortando, sacas, lo cortas a la medida que quieres, medio kilo, hasta de un kilo puedes cortarlo y eso es todo lo que lleva el panela. Pues el suero, para que dure más el queso, con el suero dura menos, la sal pues le da muy buen sabor, si le falta, pues como le digo, va a saber a leche, o sea, no sabe muy bien a queso, la sal es muy buena para darle buen sabor. Pero hay que saberle también el punto, ¿verdad? Santear, sí, le echas de más, ¿verdad? Y para hacer queso asadero, según nos explica, hay otra técnica que debe seguirse paso a paso, para que el asadero, o queso de chongo como muchos lo conocemos, pueda manipularse y su consistencia sea perfecta. El asadero pues revuelve poca leche de un día antes, con acidez, luego la calientas poquito en una olla grande, para que vaya agarrando más acidez, hasta que llegue el punto donde ya los puedes trabajar, que tú sabes que ya está, entonces trabajas toda la leche, los coces, hasta que da el texto que necesita, se le pone la sal, igual que el panela, para lo mismo, para que agarre buen sabor. Nos explicaron que el proceso para hacer queso en temporada de invierno dura cuatro horas, mientras que en temporada de verano es mucho más rápido y toma apenas una hora y media. Se pueden trabajar hasta 200 litros de leche en una hora, y este queso se hace con materia prima de la región. Yo les, pues les compro leche a los señores que ordeñan, ¿verdad? Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿A qué hora va por la noche? Pues a veces es temprano y a veces es tarde. No, pues más o menos como a las 7, 8 de la mañana. Pues se trata de hacer las cosas bien, ¿verdad? Para que los clientes estén contentos. Fidel y Zoraida trabajan hasta 600 litros de leche diarios, generando aproximadamente 12 kilos de queso por cada 100 litros de leche bronca. Nosotros lo hacemos con toda la crema, todo. O sea, no descremamos la leche, todo, tiene todo, todo. O sea, no hay, ni le revolvemos nada, ni nada, pura leche. Leche y sal nada más. Sí. Yo me imagino que por eso está muy bueno el queso. De ahí es donde viene el sabor, el que tenga todo. Sí, sí. De ahí depende, ¿verdad? De que no le revuelves nada. Es pura leche. Como se dice, leche bronca. La mayor parte de su producción se vende ahí mismo en casa. Y cuando la cantidad de queso es mayor, se ofrece a tiendas y abarrotes de los municipios de Jiménez, Guerrero y Piedras Negras. Con edición de José Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. Bueno, les enviamos un saludo a don Fidel. Y Sori allá en San Isidro. Y ahora nos vamos con más detalles del pronóstico del tiempo con Vivian. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Comenzamos ahora las condiciones en el pronóstico del tiempo para la región de Piedras Negras y Golpas. La temperatura mínima para esta noche madrugada, 18 grados, parcialmente nublado para el día de mañana martes. Esperamos una máxima en los 27 grados, parcialmente soleado con algunas tormentas, pues se pronostica un 40% de probabilidad de lluvia para el día de mañana martes. Durante la noche madrugada esperamos una temperatura mínima en los 15 grados y sigue la probabilidad de lluvia en un 40%. Revisamos el pronóstico extendido para los siguientes días. El día miércoles esperamos una temperatura máxima en los 23 grados, una mínima en los 18 y hasta un 59% de probabilidad de lluvia para el día miércoles. El día jueves 26 como máxima mínima en los 18 y 46% de probabilidad de lluvia. El viernes esperamos una máxima en los 26, una mínima en los 17 y un 40% de probabilidad de lluvia. El día sábado 28 como máxima en la mínima, esperamos 15 grados y un 60% de probabilidad de lluvia durante la noche del día. El día sábado, el día domingo esperamos 24 en la máxima, 15 en la mínima y un 40% de probabilidad de lluvia durante la noche del día domingo. El día lunes esperamos 29 como máxima, 16 como mínima y un 55% de probabilidad de lluvia. Vamos a revisar ahora las condiciones del tiempo en la región sur central de Texas y también en la región norte del estado de Coahuila. Al momento San Antonio presenta 23 grados en la temperatura, al igual que la ciudad de Ubalde, Crystal City y del Río presentan 26 grados en la temperatura. Nava y la región de los cinco manantiales presentan 26 grados y Nueva Rosita y la región carbonífera 25 grados en temperatura actual. Las máximas temperaturas para esta región, San Antonio para el día de mañana espera 23 grados, Ubalde y Crystal City esperan 24 grados en la temperatura. Del Río 26 al igual que Nava y la región de los cinco manantiales y Nueva Rosita y la región carbonífera esperan 26 grados en la temperatura. Al momento esta es la información del pronóstico del tiempo, lo invito a mantenerse bien informado aquí en Super Channel 12. Pues recuerde, nosotros somos la autoridad en el tiempo. Yo soy Vivian Luna, que pase una excelente noche. Mi care presentó El pronóstico del tiempo Un minuto, gracias por habernos acompañado en esta noche. Le invito a que mañana inicie su día bien informado a las seis de la mañana con Armando López Capetillo y Sonia Anel Pérez. Además, a la una de la tarde le esperan Francisco Liñán y Nidia Díaz. Y a las ocho de la noche, usted y yo tenemos una cita. Nos vemos mañana a las ocho, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.